Para mí va a ser una semana muy especial. Ha sido una temporada exigente, sobre todo a nivel mental. Mi primera en la Copa del Mundo y con unas finales como gran objetivo final, unas finales en casa, por lo que ahora mismo estar clasificado significa muchísimo para mí. Estoy el 20 y esto me permite que el sábado pueda correr delante de todo mi país, de todos los que me dan apoyo y va a ser un día súper especial para mí. Muy emocionado. Hay momentos muy delicados durante la temporada y tener esto como meta final ha sido duro en ciertos momentos, pero lo hemos conseguido gracias a todo el equipo que me ha dado muchísimo apoyo. Gracias a todos vosotros hemos conseguido el gran objetivo de la temporada. Estoy súper emocionado y me hace muchísima ilusión poder correr aquí en casa. Me siento muy bien, competí en Eslovenia el fin de pasado, fue una buena carrera, por lo tanto estamos preparando de la mejor manera estas finales en casa. Me siento bien, conozco la pista y nada, súper motivado y con muchísimas ganas de correr. Esta pista me ha visto crecer prácticamente, desde los 5 o 6 años he estado en el dominio, esquiando, así que para mí es una pista muy especial. Ya la temporada pasada pude ser campeón de Europa aquí en esta pista, por lo que le tengo un sentimiento muy especial y poder correr ahora unas finales de la Copa del Mundo aquí va a ser increíble para mí. De la carrera, para mí lo duro ha sido llegar hasta aquí y ahora mismo mi objetivo es hacer una buena carrera, esquiando sólido, confiando en mi esquí, confiando en mí mismo y demostrar de lo que soy capaz. Bueno, sé que está todo el país volcado conmigo, me dan muchísimo apoyo, por lo que para mí el objetivo principal era estar esta semana aquí, así que ahora solo me queda disfrutar, demostrarles el buen esquí del que soy capaz y disfrutar todos juntos de una magnífica... Me hace muchísima ilusión enseñaros el casco de la mano de Crédit Andorra. Hemos hecho esta edición especial, el cielo estrellado, representando el sueño que significa para mí estar en estas finales. Aquí todo el país animando con las banderas de Andorra, delante de la pista áliga y como no, pues la bandera Andorrana en grande. Es un casco muy especial y que voy a llevar y correr con muchísimo orgullo. Sí, el material es una parte clave en nuestro deporte, destinamos muchísimo tiempo, recursos en intentar mejorar todas las configuraciones de esquí, pasamos mucho tiempo probando esquís, diferentes tipos de bota, tipos de esquí para encontrar el que nos funciona mejor. Incluso en función de la pista, en función de las condiciones, decidimos entre un esquí y el otro. Es algo muy importante para nosotros. Yo tuve la oportunidad de probar hace una semana un esquí que me funcionó muy bien en esta pista y vamos a correr con él. Bueno, yo estoy encantado con Hed. Llevo prácticamente toda mi carrera deportiva esquiando con Hed. Me han apoyado en los momentos duros y eso lo llevo conmigo. Y nada, es una marca que me funciona a la perfección, me da todo lo que necesito y de momento encantado. Bueno, no me gustaría poner una posición, pero quiero disfrutar muchísimo del día. He hecho lo difícil que es llegar aquí. Ahora solo queda disfrutar del proceso. No quiero agobiarme con un resultado, quiero esquiar bien, sólido, lo que he hecho durante la temporada y demostrar lo que soy capaz. Claro que sí. Un saludo enorme para lugares de nieve.